Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 11 del curso de DaVinci Resolve. En este vídeo vamos a ver el espacio de trabajo, el módulo edición, que creo que es en el módulo en el que prácticamente podemos hacer todo. Desde la organización de los materiales del proyecto, podemos trabajar en la línea de tiempo, agregar transiciones, zooms, podríamos editar el color, incluso también el audio. Al final, aunque después en cada uno de los siguientes espacios que iremos viendo más adelante, tenemos muchas más características para enfocarnos en esos temas, en este módulo edición lo que sería lo básico general de cada uno de estos aspectos lo podríamos hacer. Entonces nos genera mucha más productividad, ahorramos muchísimo más tiempo al poder editar en un solo módulo. Evidentemente, si queremos realizar algo en concreto, como si utilizáramos After Effects, pues deberemos ir al módulo de fusión, ya que hay cosas que no podremos hacer en edición, pero ya son cosas mucho más concretas. Si nos fijamos, como en los otros módulos, tenemos las pestañitas aquí arriba, que aparecen en cada uno de ellos, en los que podemos tener pues el panel multimedia, un apartado de efectos, un apartado de registro, que es lo que vamos haciendo, y biblioteca de sonidos. Como vimos en anteriores vídeos, si queremos que por ejemplo la línea de tiempo siempre esté visible, le podemos dar a este botón de aquí y lo que hace es dividirnos la pantalla por la mitad que estemos seleccionando. En este caso estoy en panel multimedia, pues efectos, registro, lo que queramos. Aquí en el organizador de proyectos, estamos dentro de la carpeta de vídeos, estoy continuando con el mismo proyecto del último capítulo, en el que vimos la multicámara. Pues aquí por ejemplo podemos hacer bastante más grande la vista previa, cosa que en el otro módulo no podíamos. Y esto también nos viene bien para combinarlo con la técnica que os expliqué de poder poner el punto de entrada y salida sin tener que ir al monitor. Aquí vemos que si le hago dos clics, aparecen dos cámaras en la vista previa. Esto es porque estamos trabajando, como decía, en el proyecto anterior, en el que trabajamos el plano multicámara. Entonces aquí ya vemos que pone media sync, que esto es el fichero que nos genera de sincronización y tenemos aquí los dos planos en los que en los que habla a la vez el personaje. Entonces, por ejemplo, si marco con doble clic en un clip normal, pues podemos ver la vista previa. Entonces, como veíamos en el otro capítulo, si yo marco un punto de entrada con la tecla i y un punto de salida con la tecla o nos marca este trocito de aquí, que podemos importar a la línea de tiempo. Pero si hacemos grande la vista previa, también podemos marcarlo desde aquí sin necesidad de tener que ir al monitor. Pulsaría la tecla i cuando llego al trozo que necesito la tecla o ya nos marcaría el trocito para poder bajar a la línea de tiempo. Aquí lo mismo que en el anterior. Nos aparece la descripción del clip. Aquí tenemos más información, vista en miniaturas o con vista de metadatos. Además que tenemos aquí para poder buscar clips y a continuación tendremos los dos monitores. Este monitor de aquí de la izquierda equivale a lo que estamos viendo de los materiales. Es decir, si ahora le doy doble clic a este material de aquí se me abre este y si le doy al de aquí se me abre este clip de aquí. Y si hago clic en este vídeo se me abre la previa de este clip. En cambio, el monitor de aquí equivale a la línea de tiempo de aquí abajo. Voy a silenciar la pista para que no se esté grabando todo el rato. Entonces si vemos cuando muevo el cursor se mueve en el monitor número 2, en el monitor de la derecha. Igualmente si nos vamos a este iconito de aquí debajo del monitor de la izquierda podemos decirle que nos coja la fuente. En este caso la fuente equivale al clip que he marcado en el organizador de proyectos donde los materiales. Offline significa directamente apagarlo, que no nos muestre nada. Pista de audio se refiere a que simplemente me marque la onda de audio que tiene el material que estamos seleccionando. Multicámara es en el caso de que tengamos multicámara, como podría ser este clip de aquí, pues nos aparecen con las dos pistas de vídeo. Después tendríamos aquí tres pestañitas, una que pone mezclador, una que pone metadatos y otra inspector. El caso de mezclador si vemos como si lo activo y desactivo aparece aquí en la parte de abajo de la derecha como un pequeño ecualizador de audio. Esto evidentemente no equivale al apartado de sonido, al módulo que tiene específicamente para tratar el audio, pero sí que nos viene muy bien porque tenemos aquí unos cuantos atajos y sobre todo podemos controlar el volumen en un momento. Voy a poner una pista de música para que podamos ver cómo funciona tanto el audio de la voz, en este caso de la pista de audio que tengo aquí, como con otro fichero de audio de música en este caso. Importamos una pista de audio y ahora mismo tendría este sonido con estos volúmenes. Aquí ya podemos ver que nos ha aumentado en uno la pista que teníamos. En este caso voy a cambiar el nombre para que quede más claro. Vamos a poner aquí por ejemplo voz y debajo música. Vemos que aquí en la parte derecha nos lo ha cambiado. Entonces yo aquí tengo el control de la pista de voz, aquí tendría control de la pista de música de la canción y este sería el master. Aquí podemos subir y bajar el volumen general. Hagamos una prueba. Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Bien, vemos que con esto nos hace el apaño. Además aquí podemos panearlo. Este más enfocado a la parte derecha o a la parte izquierda. Yo por ejemplo lo tengo en el centro. Además aquí podemos darle al botón de solo, que lo que hace es aislar esta pista y anula la otra en este caso porque solo tengo una que sería la de música. Si ahora hago esto, únicamente se va a escuchar al profesor hablando. Hola a todos, esto es una... Si lo desmuteo ahora estará también la música. Prueba para ver cómo funciona el multiplano. Si lo muteo hago lo contrario. Quito el audio de esta pista y dejo la siguiente. Y esto lo podemos hacer también aquí, en la parte de la línea de tiempo. Aquí podemos bloquear las pistas y aquí podemos hacer que por ejemplo aíslemos el audio. Es decir, ahora esta pista de audio es lo mismo que darle a este botón de aquí. Nos deja simplemente solo la voz o mutear. En el caso que directamente quiera desactivar la pista completa, tanto el vídeo como el audio porque vemos que están vinculados, le damos a la tecla D, la desactivo. Dejaríamos únicamente la pista de abajo. Como verás el clip tiene la pista de audio y la pista de vídeo sincronizadas, están ligadas. Si yo quisiera desvincularlas, hacemos botón derecho, desmarcamos esta opción y ahora la pista está suelta. Puedo moverla independientemente. Entonces si quiero deshabilitar la pista de voz, le doy a la tecla D y ya no estoy deshabilitando la pista de vídeo. Pues bien, esto equivale a la opción de mezclador. Después con los metadatos lo que estamos teniendo es la información del clip que hemos marcado. El inspector nos sirve para poder aplicar efectos y hacer modificaciones en tanto en la pista de vídeo como en la de audio. Porque si ves, una vez que clicamos aquí, aparte de ver aquí en la opción de archivo información del clip que podemos modificar, vemos que tenemos una pestañita de vídeo y una de audio. Aquí podemos hacer una edición sencilla de la pista de vídeo. Podemos aplicarle un zoom, cambiar la posición, el ángulo, la rotación. Podemos directamente invertir el clip, cambiar velocidad, la composición y aquí además cuando le agregamos un efecto, que ahora esto lo iremos viendo un poquito más adelante. Pero si ahora por ejemplo le pongo algo, vamos a probar simplemente con un desenfoque. Vemos que además de la pestaña de vídeo, nos aparece una que pone efectos. Entonces aquí podremos configurarlo. Este desenfoque que le he puesto y le hemos aplicado, con esta opción de aquí puedo cambiarle los parámetros. En el caso que directamente no me convenza, puedo deshabilitarlo. Aquí ahora vemos que la pestañita de audio está desactivada. ¿Por qué? Porque ahora no tiene ningún audio vinculado a este clip. Lo que voy a hacer es activar esta pista con la tecla D otra vez, selecciono las dos y los vinculo. Entonces ahora cuando marco la pista ya nos aparece la pestañita de audio, cosa que antes no teníamos. Y aquí básicamente es para hacer modificaciones de volumen, distribución. Aquí podemos cambiar el tono. Una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Súper sencillo, de una forma súper fácil. Podemos modificar el tono, podemos ecualizarlo. A nivel es sencillo, repito, porque luego tenemos un módulo específico para el sonido. Pero es que este apartado, esta zona de aquí de edición, es súper completo. Para el 90% de los vídeos no hará falta que nos desplacemos de módulo. Como verás, cuando hago una vista previa dentro del clip del material del proyecto, por ejemplo, este plano 01, cuando paso el cursor por encima, además de moverse la miniatura, también se me está moviendo este monitor. Mira, vamos a verlo. Esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano. Esto es porque tengo esta opción habilitada. Previsualizar contenidos. Esto por defecto no viene activo. Si ahora muevo otra vez el cursor encima del previo, vemos que no podemos monitorizar la vista previa. Esto es para ahorrar recursos. Pero si, por ejemplo, el programa te funciona correctamente en el ordenador, te recomiendo que esto lo actives, porque así ya puedes ver directamente la previa en el monitor. Voy a eliminar estas pistas para poder ver ahora cómo bajo los clips directamente a la línea de tiempo en el módulo edición. Si yo quiero bajar este plano a la línea de tiempo, imagina que simplemente quiero este trocito. Pues tengo varias opciones. La primera sería pinchar encima de la vista previa y lo arrastro. Otra sería yendo a uno de estos dos iconos. Esto sería para bajar la pista de vídeo y esto la pista de audio, porque imagínate que simplemente necesito el vídeo o simplemente necesito el audio. Pues arrastro una de ellas. Ya veis que el audio no me lo está importando. Si ahora quisiera el audio, me voy a esta pista y ya lo podemos tener. Y otra opción sería insertar el clip. Si le damos a este botón de aquí, nos bajaría este trocito. Vamos a eliminar la pista de música que ahora no nos hace falta. Bien, al igual que nos pasa con el monitor de la vista previa que podemos modificar las fuentes, también tenemos una herramienta para modificar las vistas dentro de la línea de tiempo. Es decir, si aquí ahora pulsamos el botón que nos aparece de vista de línea de tiempo, podemos modificar bastantes parámetros. Si pulsamos este botón de aquí, nos mostraría unas pestañitas con las distintas líneas de tiempo. Imagínate que ahora simplemente tenemos esta de aquí, que sería el timeline 1, pero podemos hacer luego nuevas composiciones, nuevas líneas de tiempo y las podríamos tener todas aquí para no tener que ir desplazándonos de unas a otras. Con un simple clic podríamos acceder a ellas. Yo, por ejemplo, como ahora simplemente vamos a estar trabajando con esta, lo voy a desactivar. Esto sería para habilitar la pista de subtítulos, que lo veremos más adelante. Esto si queremos que nos aplique la forma de onda, súper recomendable. Es básico para poder editar. Aquí podemos cambiar las vistas del vídeo, que por defecto nos viene puesta la de vista en cinta, pero podríamos cambiarlo, por ejemplo, a vista en miniatura y lo que hace es, en vez de mostrarnos fotogramas, nos muestra el icono simplemente el primer fotograma y el último. O vista simple, que directamente no vemos nada. Luego tendremos para poder modificar las pistas de audio. En este caso podemos cambiar donde queremos el tipo de onda. Si queremos la onda completa, porque aquí en la parte de abajo vemos que nos pone el nombre del fichero. De esta manera lo quita. Bueno, no es que lo quite, es que lo pone directamente debajo. De esta forma, si ahora ampliamos un poquito el audio, lo tenemos mucho más visible para poder hacer los cortes. Después aquí podemos modificar la anchura de las pistas. Por ejemplo, la de vídeo, podemos hacer que la pista sea más alta. Y lo mismo con la de audio. Si necesitamos un poquito de precisión, si ampliamos aquí la línea de tiempo, podemos hacer los cortes mejor. Imagínate que necesito cortar este trozo de aquí, en el que no estoy hablando. Pues yo podría pulsar aquí la tecla B, con la herramienta de cortar, y ya abriamos. Y con esto eliminamos este fragmento, en un momento. Además, aquí también tenemos un zoom máximo, que lo que hace es ajustarnos al máximo la línea de tiempo. Nos la deja centradita. Un zoom detallado, zoom personalizado. Esto lo podemos modificar también con esta barrita de aquí. Aquí podemos también controlar el volumen general de la pista. También dentro de la línea de tiempo, parecido a lo que nos pasa con los monitores, podemos hacer una marca de entrada y una marca de salida, para cuando queramos renderizar. Imagina que simplemente quiero este fragmento de aquí, para poder renderizar, hacer una prueba. Pues me vengo, marco con la I la entrada, marco con la O la salida. Y este fragmento sería el único que se nos sería el módulo de la renderizar. Vaya manía con los frames. Y en el caso de que queramos desmarcar esta marquita que hemos hecho, si pulsamos la tecla Alt X, la suprimimos. Bien, pues creo que con esto habríamos visto básicamente las cosas más importantes, ya que venimos del módulo montaje, en la que hemos visto las herramientas por primera vez. Entonces esto ya todo nos empieza a sonar un poquito más. Como decía, este módulo es súper completo, porque podemos hacer yo creo que prácticamente todo lo que quieras hacer en una edición simple de vídeo. Y ya para cosas más concretas nos iríamos a los módulos de de audio, a los módulos de fusión, de color, pero eso es para cosas bastante más concretas. Para vídeos de YouTube y cosas sencillas, entre el módulo de montaje y sobre todo con el módulo de edición, podremos hacerlo prácticamente todo. Ya has visto que tenemos un mezclador que tenemos para poder agregar efectos, para poder modificarlos, incluso ecualizar el audio. Y a medida que vayamos cogiendo confianza con el programa, cada vez iremos más rápido. Así que sin más, nos vemos en la próxima. ¡Ciao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!